Vamos a ver qué dice tu gabinete de asesores. Sarita. ¿Sarita? ¿Estás ahí? Sarita, despierta, Sarita. ¿Cuál es tu consejo? Bueno, yo considero que Kenji puede seguir adelante. Pero finalmente la decisión la tiene. Eso no ayuda mucho, ¿no? Gracias, Sarita. Gracias por tus palabras. Es más o menos como ya tuve. Ya ve lo que haces. Ok. Mónica. Bueno, ha avanzado tanto. Solo quedan tres. Y estando en aras de la transparencia, yo creo que sí, ¿no? Tiene que seguir. ¿Tú quieres que siga también? Realmente es un grupo de mujeres audaces la que te acompaña esta noche. Así es la mujer peruana, Beto. Sí, la audacia es el juego. A ver. Sarito. Bueno. Esta vez sí voy a discrepar de Mónica y de Sarita. Yo pienso que debería retirarse. ¿Tú crees que aquí debe retirarse? Yo le sugeriría eso. Ok. ¿Qué quieres hacer? Mientras Kenji reflexiona, hacemos una pausa. No se vayan. Este es el valor de la verdad de Kenji Fujimori. No se vayan. No. 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 Gracias.